Se despierta a la anestesia y no reconoce a su novio Se nota que siempre le ha gustado Es su novio con el que lleva dos años, pero claro, no le reconoce Lo que tiene claro es que le encanta El novio viendo esto no puede aguantarse la risa Y ella ya decide empezar a tontear con él, le quita la gorrita Y él decide dejarla flotando Está literalmente viviendo un sueño Es que su cara es increíble Porque así va mal ¡Qué bonito!